Hola a todos, bueno, como habéis visto en las redes sociales somos amantes de las fotografías, sobre todo nosotros, el Microsoft Experts. Bueno, una de las cosas que yo hago sobre las fotos para que se me sincronice con mi dispositivo Windows es simplemente utilizar OneDrive. En mi caso utilizo Lumia, por lo que ya OneDrive viene preinstalado. En otros dispositivos, por ejemplo, como iPhone o Android, nosotros también podemos descargar la aplicación de OneDrive y si tenemos una cuenta Hotmail tenemos los 5 GB gratuitos. Y, por ejemplo, en este caso lo que he hecho es sincronizar mi Windows 10 con OneDrive, ¿vale? Y, por ejemplo, en la aplicación de fotos yo ya veo que las fotografías están totalmente sincronizadas. Lo bueno, no necesito cable y ya tengo una copia de seguridad hecha en OneDrive. También podemos, por ejemplo, disfrutar de nuestras fotos en Xbox One, ya que me descargo la aplicación, inicio sesión y podemos verlas ahí en la televisión. Espero que lo disfrutéis y que saquéis tanto provecho como yo de OneDrive, que la verdad que va súper bien para las fotos, verlas donde queráis, tener las copias de seguridad y luego para compartirlas más fácil que nunca. Además, recuerda que con Office 365 podrás tener hasta 1 TB para almacenar todos los documentos, fotos y vídeos que quieras. Gracias. Gracias. ¡Gracias!